¡Grantes batallas a Marilyn Manson! Marilyn Manson venció a José José y triunfó en Yo Soy Grandes Batallas. El programa de Latina vivió un emocionante gran final que contó con una sorpresiva participación de la cantante Michelle Zoyfer. Carlos Burga, imitador de José José, interpretó un mix de los temas Volcan y Amor a Amor. Mientras que el Marilyn Manson peruano cantó The Beautiful People, canción que lo convirtió en el favorito de la gala final. El ganador de la gran final de Yo Soy Grandes Batallas no solo levantó el ansiado trofeo, sino que se hizo acreedor de un premio de 15.000 soles y una motocicleta. El jurado no intervino para elegir al ganador de la temporada. El campeón, esta vez, fue elegido por la votación del público a través de la APP de Latina. Sin embargo, en esta batalla, el imitador de José José Carlos Burga hizo llorar a uno de los jurados. Se trata de Tony Zúcar, quien lloró en la final tras recordar a su padre. El ganador del Grammy abrió su corazón al escuchar el testimonio de Carlos Burga, quien imita a José José, pues quien comenzó su carrera artística en el programa de imitación al quedarse sin trabajo. El músico lloró al contar cómo su padre decidió dejar Perú para tener un nuevo camino en Estados Unidos junto a su familia. Cuando decías que venías con tu mochila por José José, eso me sonó muy, muy fuerte, brother, porque me recuerda a mi papá cuando viajó a Estados Unidos. Él tenía mucho trabajo aquí en Perú y le iba bien acá, pero fue en Estados Unidos con su mochila para abrir camino para mí y mis hermanos. Es lo que contó Zúcar entre lágrimas. El 2021, como sabemos, fue una temporada diferente en Yo Soy, desde que la producción decidió hacer una renovación del jurado con el fichaje de Maury Starr y Tony Zúcar para sumarse a las ya conocidas Katia Palma y Mari Carmen Marín. Los cambios se dieron luego de que Ricardo Morán abandonara su rol como juez para alejarse de la televisión por un tiempo. Yo Soy, sin embargo, volverá con su temporada número 30 desde el próximo lunes 8 de marzo. Tony Zúcar y Maury Starr se quedarán en el jurado junto a Katia Palma y Mari Carmen Marín. Un adelanto promocional ha revelado que ambos permanecerán en el programa de competencias para esta nueva entrega. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.